Fundaz es Fundación Conferencia Patagónica para la Salud. Yo soy Marta Ramidán, presido el Consejo de Administración desde el 2006 hasta el momento. Fundaz se fundó el 15 de mayo de 1998 por un grupo de profesionales de la salud en psicoleta y desde el 2006 tiene asiento en esta ciudad. Nos dedicamos a trabajar con personas con discapacidad intelectual en talleres de arte y deporte. Tenemos, contamos con un equipo técnico y con talleristas que gracias a Dios hoy los pone el programa Gestos de la provincia de Río Negro. Contamos con 36 inscritos y hacen distintas actividades y escuelas deportivas que tenemos. Contamos escuelas de tenis, de fútbol, de hockey, de bochas, de natación. Una vez por año hacemos un evento muy grande y ahora no lo hacemos desde antes de la pandemia que es el mundialito integrándonos. Nuestra fortaleza es contar con el vehículo propio. Ahora hemos logrado tener el techo propio, que la camioneta esté cubierta porque si no es un valor que se estropea. Y para el cumpleaños de la institución la ministra Reynoso nos hizo un regalito y acabamos de terminar ahora el techado. Pero gracias a Dios contamos con un vehículo a disposición de nuestros artistas. Gracias a Dios.